Vamos a hablar de carnes, porque el gerente de información del Instituto Nacional de Carnes, Jorge Acosta, sostuvo que los datos de exportación de la institución reflejan el estado de la producción de carnes en Uruguay, con un claro perfil exportador, así lo destacó, reitero, Jorge Acosta. Una composición de mercados muy similar al ejercicio anterior, es decir, crecen unas... Pasamos de 390.000 toneladas a 460 en volumen, pero la estructura de mercado es más o menos la misma, con un protagonismo de China muy fuerte, prácticamente la mitad, y después el nafter en Europea, como los otros dos mercados más importantes, Israel, con un 9-10% que siempre participa. Obviamente, y siempre lo tratamos de resaltar, cada mercado no lleva lo mismo, y ahí es donde la posibilidad de colocar en los distintos mercados es la que hace a que se logren los mejores valores que se pueden lograr para llegar a ese 3.400 promedio que estamos teniendo hoy de ingreso promedio de la exportación.